... Pues la actividad es el tercer año que lo hacemos y nuestros alumnos y alumnas de educación infantil lo que hacen es escribir cuentos a partir de los contenidos que damos en clase intentan meter en todos los cuentos cosas que hemos visto durante el curso valores, hábitos, cualquier cosa y luego esos cuentos ellos en clase también los escenifican, hacen sus cuentacuentos y luego ya es hacer encuentros con la gente de la Escuela de Arte para que entre todos decidan cómo se va a ilustrar. Cada escudemos otros va a escribir un conte diferent, ¿no? Tots els contes tenien que treballar un valor per als chiquets. Aleshores, cadascú va escriure, va treballar el valor que creia convenient pel seu conte. Vam començar a llegir tots els contes de tots de Moratros en clase i arrel d'ahir no d'altres vam ser els que vam triar els quinze contes que millor veien, més elaborats, que millor treballaran els valors per als chiquets. Arrel d'ahir els quinze contes que van eixir els vam enviar a l'Escola d'Arts. En l'Escola d'Arts cadascú es va repartir en una persona per conte o dos per conte. I vam començar a parlar amb els nostres il·lustradors per a concretar com volíem els personatges, com volíem el fons i totes aquestes coses i la veritat que molt bé. En un principio se nos pidió un cuento del cual los alumnos de Batói nos ayudaron a dárnoslo para poder crear una historia, en el que tuvimos que, lo típico, hacer una storyboard, diseñar los personajes, hacer las viñetas, bocetos... Nos basamos, obviamente, en el libro que nos enviaron por parte de Batói y, bueno, sinceramente, fue un poco complicado al principio porque los personajes, el crear un personaje desde cero, pues quieras o no, viene a ser un poco complicado y que se relaciona una historia, pues, aún más. Y, bueno, una vez ya han puesto en contacto con nuestra editor, o sea, con nuestra autora del cuento, pues lo último que nos quedaba era entallar un poco los detalles de cómo ella enfocaba a los personajes, cómo le gustaría que fuesen y, a partir de ahí, pues, ya sacar un poco, digamos, la forma de ser de cada personaje, arreglo lo que su autora quería transmitir. Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Pues la veritat és que mos ha agradat molt aquesta experiència, encara que he tingut que compaginar moltes hores, de escola i extraescolars, i lo que volíem era fer unes activitats per a englobar tots els contes, i aquests contes tenien tot una finalitat. I lo que volíem era fer un recorregut per a contar cada conte seleccionat i aixina que els xiquets tingueren una idea de confiar-los. Els animalitos que viven bajo del mar, teniu miedo a la oscuritat? Jo sí! Aplausos 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 Aplausos